Más que nada quería agradecer por habernos llamado para ser parte de este proyecto tan lindo porque en la variedad está para mí el crecimiento, todo es aprendizaje y está bueno ver la forma de cómo trabaja otra gente, o sea, digo otra gente, otros grupos que en general, que en definitiva somos lo mismo porque todos venimos del teatro independiente y la peleamos todos los días, pero bueno, a mí me sirvió mucho esta experiencia, me está sirviendo porque todavía tenemos creo que la parte más linda del camino para disfrutarlo y bueno, agradecer nuevamente porque fue todo muy, el proyecto, el transitar fue muy ameno, hubo mucha colaboración de todos y siempre me hicieron sentir de la mejor manera. Así que bueno, solamente reiterar la invitación y el agradecimiento para mis compañeros. Lo que surgió fue, bueno, te lo digo yo que soy director, ¿no? Fue como una mezcla de decidir, dirigir y encontrar el texto adecuado para hacerlo. Esta obra estuve cinco meses analizándola, buscando el punto de interpretación para que yo pueda entenderla para luego comenzar a desarrollarla. Cuando tenía ciertas dudas sobre la interpretación y, a ver, estoy pensando bien, ahí fue cuando me conecto con el chulo y le comento cuál era mi idea, qué significaba para mí y él me terminó de cerrar un montón de cuestiones que digo, bueno, sí, está bien, creo que sí. Y bueno, el punto de partida fue este, convocar a gente de diferentes grupos para un proyecto en sí. Y creo que esto suma, suma porque todos tenemos diferentes escuelas y es aprender en grupo y cada vez hacer obras que estén con un poquito más de algo. La realidad es maravilloso para Salto, que hoy por ahí no se nota, pero es maravilloso para Salto que cada vez haya gente más joven que esté dirigiendo. Digo, la variación, el cambio, las miradas, la forma de ver el teatro, la forma de interpretarlo, la forma de mostrarlo es distinta en cada persona. Y mientras más jóvenes son, uno va viendo que, digo, hay otras miradas sobre las cosas que son muy, 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 realmente muy bonitas y sobre todo muy de abrir la cabeza, digo, ¿no? Donde uno puede ir aprendiendo permanentemente. Cuando viene el Sopa, que es como un hijo para mí, francamente, y me comenta, y le digo, sí, yo te voy a dar una mano, voy a mirar. Digo, no me quiero comprometer a hacer más de eso, de ir a dar una mano, charlar, mirar. Por eso, digo, tiene un equipo que realmente no hace mucho más gente, no hace falta. Digo, ya está la gente que tiene que estar. Hacerle a Impresión Gráfica, que nos dio una mano imprimiendo los volantes, a Cultura, que también nos dio su apoyo para también imprimir toda la gráfica. Y recordar que el viernes estrenamos a las 21 horas, y después sábados y domingos, 21 horas también, dos fines de semana, tres fines de semana. Va a haber aire acondicionado en esta sala, ¿eh? Atención, atención. Va a haber aire acondicionado, está fresquito, ¿ustedes los notan ahora? Sí. Y bueno, no, por último, yo quería decir que, en cuanto al sentido de la obra, y tanto que uno piensa como director, y lo que quiere demostrar, que difunde muchas cuestiones la obra, donde el espectador termina de darle forma, y eso es lo bueno del teatro, el teatro funciona cuando hay espectadores, si no, no es teatro. En ese interín de juego entre actores y espectadores, ahí se genera el teatro. Y lo bueno es que estamos esperando el público para estrenar, para darle, cerrar la obra, porque la obra se cierra con los espectadores en la sala.